Para toda la familia y gratis, así será la proyección de películas que comenzará este viernes en el Complejo Cultural de San Isidro del General. Las proyecciones son varias y de varios géneros, y van enfocadas a todo público para que las puedan disfrutar desde las 5 de la tarde. A partir de este viernes, se van a proyectar una serie de películas aquí, son cine familiar, son películas familiares para adolescentes, niños, y por supuesto para toda la familia, es muy importante porque es un evento totalmente gratuito, ningún padre, ningún niño, nadie que quiera venir debe pagar nada. Y para el viernes 13, este viernes que viene, es la primera película, tenemos un cine de una película que es italiana. Profesionales en la materia cinematográfica escogieron estas producciones para que todas las personas que las vayan a observar, queden satisfechos y al mismo tiempo puedan sacar buenas conclusiones al final de la producción. Que es muy importante, todas estas películas han sido seleccionadas por personas profesionales, que son especiales para dejar un mensaje, una enseñanza, y muy seleccionadas con el criterio apropiado para adolescentes y niños, y para padres de familia. Así que la primera será el viernes 13, el lunes 16, el viernes 20, el lunes 23 y el miércoles 25. Vamos a tener información en las ventanales del complejo, vamos a tener en la municipalidad, en la vicealcaldía, también lo tenemos en la página de la municipalidad y estamos repartiendo algunas información impresa. Estas proyecciones se programan aprovechando la época vacacional de los niños y jóvenes, y esperan que los padres de familia los lleven para aprovechar esta gran posibilidad de tener cine en el complejo cultural. Cordialmente invitados porque es un periodo en que los niños están en casa y a veces no hay suficientes recursos para estarlos sacando de casa y hacer que ellos estén activos y dinámicos aprendiendo. Con este evento que va a ser de 5 a 7, la película que más dura dura una hora 23 minutos, 25 minutos, perdón, es la que más dura. Así que el periodo es corto y va a permitirle a los padres venir con un niño, disfrutar de la película, aprender, preguntar. Para la vicealcaldía de la municipalidad de Pérez Celedón, esto tiene que ser muy bien aprovechado por todas las personas, que tendrán el chance de disfrutar buenas películas de manera gratuita. Y llevarse la enseñanza y volver a casa tranquilos con la certeza de que ya participaron en algo que es bueno, que es importante. Han sido seleccionadas con un criterio especial, así es que yo los invito cordialmente para que traigan a su familia. No es que sea solo para los niños, es para toda la familia, no importa la edad de la persona, queremos ver este complejo saturado todos estos días. Desde este viernes, el cine llega al complejo cultural de San Isidro del General desde las 5 de la tarde. ¡Gracias!